País, Corea. Dirige la orquesta el maestro Lee Bong Jo. Título de la canción Un día hermoso como hoy. Del autor Lee Bong Jo interpreta Chung Kung Pin. En el jardín de flores, mirando las flores. ¿De dónde vienen los colores, lindas flores? Flores, flores. Un día tan bonito, tan bonito como hoy. Me vengo loca pensando que mi amor viene. Uh, 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 uh. Me quedó. Todo el día, como mariposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!